Con sentimiento gronguense, introvertido Oh, como te quiero yo, me lo dijo al oído y me besó No, nunca me dejes, no, y su llanto, mi hombro me mojó Yo fui quien le dijo adiós, es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Precio, he encontrado un nuevo amor Equivocación, que gran error No, nunca me dejes, no, y su llanto, mi hombro me mojó No, nunca me dejes, no, y su llanto, mi hombro me mojó Yo fui quien le dijo adiós, es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Adiós Pues yo he encontrado un nuevo amor Equivocación, que gran error Yo fui quien le dijo adiós, es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Que cada quien se vaya por su lado